Competir a ver quién va más rápido y arruinarle la vida a una familia. Realmente está establecido si las cámaras de la esquina funcionaban, son cámaras de la provincia hasta donde sabemos, y saber si usted ha estado en fiscalía, saber si tienen información acerca de la identificación de las dos personas que estaban corriendo. Entiendo que eso está dentro del manejo de la causa que llevará adelante el fiscal y el juez. Sé que se han pedido las imágenes de las cámaras, así que eso me reservo, digamos, a la actuación judicial. Pero la identificación tiene que tener consecuencias, y las consecuencias tienen que ser las más duras. No tengo ninguna duda de que en esto no podemos tener... Yo sé que a veces se discute, se discute sobre la alcoholemia, se discute... No podemos seguir permitiendo que nuestra principal causa de muertes en jóvenes en la Argentina esté marcada por el hecho criminal de alguien que cree que tiene un auto y puede hacer lo que quiera. Eso no puede seguir sucediendo. Cuando surgen estos temas hay quien dice ¿por qué no hay un espacio para correr picadas? Como si tuviera algo que ver, ¿no? Pero son grupos que están alentando eso hace mucho tiempo. No tiene nada que ver. Una cosa es lo que puede ser una actividad regulada dentro de un ejercicio, una actividad deportiva. Otra cosa es que eso pueda justificar el acto demencial de en una calle urbana ir a esa velocidad, como lo prueba el velocímetro, y arruinarle la vida a una familia. No tiene nada que ver. No acepto que nosotros mezclemos siempre, como una eventual justificación, esa idea de que porque no hay un ámbito... Eso sucede porque hay gente que evidentemente comete un acto criminal con intencionalidad o por lo menos con preterintencionalidad porque no puede no saber lo que puede generar. Hablar de un accidente ya es hasta raro porque un accidente es otra cosa. Esto es un delito que se estaba cometiendo. Bueno, ustedes saben que la lucha de los familiares por la inseguridad vial ha generado también cambios en el Código Penal a la hora de cómo se interpretan estos hechos. Y comparto esa interpretación, Daniel. No se puede considerar que alguien que maneja 120 kilómetros por hora, como aparentemente es el caso, en una calle, pueda no tener conciencia de lo que va a generar con eso, digamos. Y creo que ahí hay que endurecer, hay que endurecer más que nunca las sanciones porque, insisto, es totalmente evitable. Miren, acá no hay causas sociales, no hay presión de una economía criminal, no hay nada. Hay un acto violento de tremenda irresponsabilidad que la arruina a la vida a gente y que provoca homicidios. Contra eso no hay matiz posible. Intendente, el fin de semana hubo muchos inconvenientes por fiestas clandestinas, como así también agresiones al personal. ¿Qué le parece eso? Bueno, es lo que venimos viendo también. También están organizadas, ¿no? O sea, no estamos hablando de actos espontáneos. Nosotros, en algunos casos, ya hay investigaciones fiscales avanzando y eso nos ha permitido ir previniendo la organización de fiestas. Y nos permite actuar. Y cuando actuamos, obviamente, el grado de violencia crece. Bueno, vamos a seguir actuando, vamos a intensificarlo. Porque estamos también en un momento de mayores cuidados y frente a los mayores cuidados no podemos permitir que alguien lucre con la clandestinidad. Acá no estamos hablando de un acto de libertad. Estamos hablando del lucro con la violación a una pauta de salud que todos necesitamos. Se reúne con la ANIA esta semana. ¿Qué expectativas hay? Y si van a tocar en tema de agenda el tema de fiestas clandestinas y los accidentes de tránsito, como hablaban recién con el colega. Sí, yo estuve esta mañana con el fiscal general, Baclini, con la fiscal regional Iribarren. De hecho, vengo demorado porque vengo de ahí, trabajando las distintas problemáticas. Fiestas clandestinas, pero también el tema de armas, que venimos conversando. Y mañana vamos a tener el primer encuentro de trabajo con el nuevo ministro de Seguridad. Hemos estado hablando... ¿Va a plantear lo que le planteó a Marcelo Zaina acerca de lo que es el desarme en la ciudad de Rosario? Porque todos los intentos han sido hasta, no solo poco eficientes o ineficientes, sino hasta inocentes, en donde quieren que la gente vaya y deje sus armas a cambio de 500 o 600 pesos y lo que iban era dejar fierros, hierros viejos, y en realidad las armas se han multiplicado en la ciudad de Rosario. Yo creo que hay dos aspectos, Daniel. Una cosa es la política de desarme, que puede tener canjes y unas medidas. Otra cosa es el seguimiento de las investigaciones de redes criminales que trafican armas, que circulan armas. Y allí incluso hoy estuvimos hablando de algunas herramientas tecnológicas, de equipamiento que tenemos que tener para identificación. Hay crímenes que se han podido esclarecer precisamente porque hoy hay tecnología para el seguimiento de las balas. Bueno, de eso estuvimos conversando hoy. Lo vamos a plantear, por supuesto, mañana en la reunión con el ministro y también vamos a promover una reunión tripartita de ese ámbito que teníamos los jueves, donde el Ministerio de Seguridad, municipio, el Ministerio de la Acusación, trabajamos en conjunto sobre el mapa de la ciudad y sobre la prevención de estos hechos.